Hola a todos youtuberos, esta es una nueva sesión de Minecraft, llamada el reto del héroe. Explicaré un poco de la regla del juego, se trata de un templo lleno de trampas y cosas. La regla principal es no romper ningún cuadro y usar solo los objetos que estén dentro de los cofres. Ok, primero hay que hallar la entrada, está bien que escondiga. El trabajo de un héroe es difícil, al final de este templo está el tesoro más grande. Es el tesoro más grande del hombre. Es el tesoro más grande de Minecraft en realidad. Un palioce de Minecraft puede ser diamante, no? Un palioce de Minecraft en realidad. La primera prueba, entrar. Está lleno de lava Eso puede ser peligroso Va a generar muchas quemaduras Un switch Ese switch podría haber activado algo Solo hay que ver que es Oh, la entrada se abrió Esta es la primera prueba Al parecer El salto de fe Esto va a ser un poco complicado Cuidado Tenemos aquí un botón No puede ser útil Está lleno de lava ¿Cómo voy a cruzar? Voy a encender esa palanca Si observamos aquí En esta asociación Al frente de nosotros Está una escalera Pero no puedo ir allá Porque no hay una plataforma Pero hay una palanca Cuidado No, no 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 Intentaríamos otra vez Nuevamente intentaremos el salto de fe Un desafío basado En pozos de lava Y minúsculos cuadrateros Un reto muy difícil Un desafío basado ¡Equivándose! ¡Está quemando! Bueno, sobrevivió Como iban a bajar a la palanca salió un cuadrilátero Ya, listo No saben, ahora hay que subir a la escalera por segundo Buena Oye, ahora pasamos la primera fase Y ahora entramos a una nueva habitación Por cierto, aquí el botón servía para abrir esta puerta Una vez que entras, una vez que entras Una vez que entras No puedes volver ¿Qué dice ahí? Encuentra la llave Un desafío ¿Qué es lo que nos espera? Agua, solo agua Aire Usa las botas de hierro Para sumergirte Me recuerda a un juego, pero no recuerdo el nombre Bueno, una mazana Bueno, cuando venga hambre Bueno, una mazana Bueno, cuando venga hambre Ahí vamos Bueno ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Pues si hubo hijos que encontrar allá Yo creo que está en ese cofre De hecho, una espada de... De madera De penca Si es que yo creo que hubiese una trampa, loco No, no pasa nada Ya, ya va Me esta agraando el aire Huebueno tea Hay agua hay agua hay agua Encuentra aire, ven cuenta aire Ando a buscar, voy a buscarla ya A ver, ya puedo esta parte no la fui antes Así que voy pa' allá Aire Respira Una brújula y un mapa Y yo a quien me va a servir Aire Ojalá fue el mapa del templo Como un juego que recuerdo, pero no me acuerdo como se llama el juego Un cofre, un mensaje Aire Por fin encontré una puerta Aire si Ah, es bien buena Botón Todavía la puerta Todo el tiempo es un ladrillo Me voy a ahogar Ya, listo Pasé, pasé, pasé Entra Listo Madera ¿Qué es ahí? La llama se abrirá en tu camino Oye, ¿qué hay ahí? Un pedernal, eso es para mi barco Ah, perfecto Una madera ¿Qué es eso? A ver Ven Valen A ver No 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 Ya bueno, la idea era que se quimara, eso pasa si ponia un perro Ya, hay un problema técnico, algo va a pasar, hay que romper la mano Un respawn de cerdo, esto parece ser un bosque Un orco y una flecha, son 20 flechas, de hecho hoy tengo que matar a su costena Voy a matar la p... voy a matar la p... Mira, esos cerdo estan activando una botella Pero han hizo una llave Yo he hecho que cuando pase un cerdo, ahi Matar cerdo, matar cerdo Ya La carne gruba no va a ser, me voy a enfermar No quiero agachar ese switch, parece que es un cerdo de estudio Bueno, como los cerdos de repente se van Es mejor tener una carne de cerdo a ponerla, y hay que presionen la tabla de presión Y, oh por cierto, aquí yo encontré un cofre Y una llave Si neces... ese carne de cerdo no podría haber obtenido eso Perfecto Perfecto Pasé ¿Listo el sistema? Con redstone Está bien Parece que llega al final ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Querías oro y... y... riquezas Ya Un botón El tesoro más preciado es la libertad Va, yo me seguía a conseguir una... unos diamantes o unas cosas así Pero aquí tengo El tesoro más preciado que sería la libertad En general la libertad se puede entender como un concepto más filosófico ahora mismo Y me caigo... uh... me saqué de la cresta Pero llega y vio Este ha sido el templo Por ahora concluimos Por ahora concluimos, fue un gran trabajo esta construcción No llevo muchas horas Nos inspiramos en un juego que todos conocen Si, si claro, ese mismo juego Y... Bueno, espero que les haya gustado Suscribanse Suscribe, suscribe Y... bueno Muy buenas noches, tardes, mañanas Adiós Música 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 Música